Gracias a todos aquellos que hicieron posible que el día de hoy se declarara el Día de la Marilera. Gracias a Alfredo y Natale, gracias a Ficuma, gracias a todos los regalines que esta noche nos han preguntado su arte. Gracias Guillermo Martínez, gracias Maestro Santiago Concolinares. Un fuerte aplauso para él. Gracias Walter Cocho Velázquez, don grandes de la guitarra. Y vamos a quitar juntos, si nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra, si nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra marinería. Esta es mi tierra, así es mi Perú. 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 Plaza de Alonso, escribiera la historia oír del Imperio del Sol. Enarbolada, plantea mi bandera, mi color. En costa, montaña y sierra, con pasta bajo mi amor. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual y la sierra. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual y la sierra. La riqueza de su costa, en el mundo sin igual y la sierra. La riqueza de su costa, en la riqueza de su costa. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así 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 es mi Perú, esta es mi Perú. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así es mi Perú, esta es mi tierra. Así es mi Perú. Así es mi Perú. Así es mi Perú, esta es mi Perú. Así es mi Perú, esta es mi Perú. Así es mi Perú, esta es mi Perú. Así es mi Perú. Así es mi Perú.